Pueblo de Caracas, les habla Eduardo Zamando. Por más de 80 años el Partido Comunista de Venezuela ha levantado las banderas de la liberación nacional y el socialismo. Hoy me apoyan para llegar a la alcaldía de Caracas. Con tu voto podré llevar a cabo una gestión participativa y con control popular. Te invito a votar por la tarjeta del Gallo Rojo, un partido con firmeza y dignidad revolucionaria. Gracias por ver el video.